Y la Administración Municipal de Florencia se reunió con la Asociación de Cacharreros. La finalidad, buscar alternativas que permitan la no ocupación del espacio público en plena zona céntrica de la ciudad de Florencia. Son 55 vendedores ambulantes que hacen parte de la Asociación de Cacharreros del municipio de Florencia, quienes en reunión con el Secretario de Gobierno Municipal se comprometieron a buscar una solución a corto plazo para no seguir ocupando el espacio público. Se realizó una reunión con la Asociación de Cacharreros del municipio de Florencia. Son alrededor de 55 integrantes, entre ellos, pues digamos, muchos de ellos son los que hacen la ocupación del espacio público en el municipio de Florencia, específicamente en el centro de la ciudad. Tuvimos una reunión de organización de ellos mientras se surten los efectos de una reubicación de manera total. Y pues yo creo que ellos aceptaron las solicitudes hechas por la parte de la Administración Municipal, por las políticas claras y contundentes que tiene el ingeniero Andrés Moviso Perdomo Lara referente al espacio público del municipio. Ellos pueden cumplir con la cabalidad como asociación en el pago de un local, de un establecimiento local, que puedan organizarse, legalizarse, dejar de ser ilegales en ese sentido, de ser que se han apropiado del espacio público. Y lo que se quiere es precisamente que haya un tema de organización en el municipio de Florencia. Para la Administración Municipal, antes de llegar a la represión y decomiso de mercancías, se busca la concertación. Inicialmente reducirán el espacio ocupado mientras buscan un lugar apropiado para su ubicación definitiva. Ellos se van primeramente a tener un modelo de identificación, van a tener un carnet y van a tener un chaleco, porque muchos vendedores estacionarios se han refugiado y se han amparado en esta dicha asociación cuando nos hemos dado cuenta que no es así. Entonces vamos, conforme a las personas que se han comprometido, que hacen parte de la asociación, pues vamos a hacer una operación, unos operativos contundentes para aquellas personas que no se han sometido a las reglas del juego por parte de la Administración de la no ocupación del espacio público en el municipio. Entre los compromisos de la Administración Municipal y la Asociación de Cacharreros, está buscar otras alternativas como capacitaciones y apoyo con proyectos productivos en beneficio de quienes ejercen las ventas ambulantes ocupando el espacio público en la ciudad de Florencia.